Yo soy la droga pero musical La calle me gusta y no la voy a dejar No necesito la universidad Tengo mis panas saliendo del penal Yo soy la droga pero musical La calle me gusta y no la voy a dejar No necesito la universidad Tengo mis panas saliendo del penal Fumando marihuana, que rica maría Prendo en la mañana pa' alegrar el día Ustedes son soplones con la policía Luego están llorando en la comisaría No pueden conmigo, muchos enemigos Están enviteando lo que he conseguido Canto lo que vivo, estaba jodido Ahora quiero todo, me paro bonito Me he ganado lo mío, pana, toda la semana Nada me regalan, me he ganado mi propia lana Los que no confiaban ahora quieren ser mis panas Por mí todos ahora pueden irse a la chingada Desde chico, siempre me gustó la calle De este chico, siempre me gustó la calle De este chico, siempre me gustó la calle De este chamaquito De este chamaquito Arre Poco a poco yo me voy a superar Tengo claro a dónde voy a llegar Sigo trabajando duro sin parar Ahora tengo todo claro y voy por más Arre Ahí te guacho Yo soy la droga pero musical La calle me gusta y no la voy a dejar No necesito la universidad Tengo mis panas saliendo del penal Yo soy la droga pero musical La calle me gusta y no la voy a dejar No necesito la universidad Tengo mis panas saliendo del penal Soy Lucifer Stifler Directo desde el otro fucking mundo Cómo le cambio el flow si a la chica le fascina Arre Amor al arte y a la música